hola a todos bienvenidos al canal hoy vamos a hacer una bomba de jabones de polvo de los que yo recomiendo que son buenos ocupo estos porque son biodegradables cumplen su función de desodorizar los trastes y quitan la grasa también todos son económicos el único que si se excede un poquito en el precio es este pero de ahí en fuera todos son económicos este cuesta 20 pesos esto cuesta 20 pesos esto cuesta 20 pesos y la mayoría son de un kilo este cuesta hasta 15 pesos igual que este muy económico de 15 hasta 16 pesos y este es el único que sí cuesta más de 25 pesos entonces vamos a hacer la bombita de jabones de polvo que me han estado pidiendo para trastes yo ocuparía estos y pues si quieren que lo hagamos líquido ya saben yo le adicionaría un pedacito de jabón de barra para que no contamine tanto por la espuma pero en sí todos estos cumplen una función que es desengrasar desodorizar y hasta son biodegradables son de esa espuma que se deshaciona de ella fácilmente y no tenemos que gastar tanta agua bueno antes que nada les quiero dejar ahí un saludito a todas que se han estado preocupando por mí que dicen que me oyen triste y así en la verdad ya no quiero hablar mucho en los vídeos porque luego mucha gente se ofende muchos dicen que hasta con las manos los ofendo y ya qué flojera me da esa gente que que no más viene a molestar pero también ando así medio cabizbaja porque como les mencioné en estas fechas de hace tres años murieron mis abuelitos a quienes yo consideraba más que mis abuelitos mis papás entonces siendo un poquito así como como apachurrada pero este pues no o sea ando bien estoy bien son de esas cosas que pues a todos nos pasan pero estamos bien gracias a dios estoy bien de salud mi familia está bien entonces no se preocupe nada más es eso por lo que no han dado tan parlanchina pero este y les digo por la gente que se ofende por todo entonces como parecen jarritos de tlaquepaque pues ya mejor no voy a hablar muchas se ofenden entonces digo ya entonces vamos a hacer nuestra bomba de jabones que me han estado pidiendo meto estos jabones ya les mencioné porque son económicos porque cumplen su función de desengrasar y desodorizar pero más que nada porque si son biodegradables este es el único que podríamos decir que no es tan biodegradable pero de ahí en fuera todos son biodegradables entonces vamos a colocar en nuestra tinta ya saben voy a ocupar una tacita de cada jabón cada tacita equivale más o menos a 110 gramos ya hicimos mezclita con todos estos jabones está una como hay en estornudar ya saben es porque el polvo una de chedrawe ya saben no pueden faltar ni la chedrawe ni la horrera que son jaboncitos que si cumplen y son económicos una de gomas que es un jabón económico este lo encuentran en tiendas neto y la bolsa cuesta 23 pesos y igual parece es mejor que el roma desmanchando y este si os voy a degradar el roma nos cuesta un poquito más de trabajo sacarlo de las prendas perestenas este si los recomiendo es el roma liquido este también el bish uno de los mejores jabones que he probado para atrás o sea súper buen jabón este es también económico súper económico para los que luego me preguntan y este lo encuentran en tiendas 3D me parece que no hay en todo el país pero con las que tengan la oportunidad de comprar ahí súper buenos jaboncitos una de esas una de salvo que de aquí creo que nada más no va a salir esta esta ves que así nada más nos salió una tacita y pues no podía faltar se me estaba olvidando pero no puede faltar pues el jaboncito acción súper buen jabón huele delicioso y cumple igual su función de desengrasar y igual vamos a usar una taza nada más que lo voy a abrir porque esta bolsita sí estaba nueva y ahora sí lo vamos a revolver voy a poner una paleta para no hacer tanto polvo y aquí voy a aumentar una taza de bicarbonato esta bolsa es de 5 kilos es de grado alimenticio dice pureza 99 por 100 99 de 100% entonces es ingredientes bicarbonato de sodio puro origen es aquí es de México entonces aquí lo compro por eso luego me preguntan yo lo encuentro en el mercadito o así pero a mí me conviene por mis jabones me conviene más así como les dije esta bolsa es de 5 kilos es una bolsa grande de 5 kilos y pues yo la quiero así vamos a abrir voy a agregar una taza igual así así viene tal cual pero la voy a sacar con una cuchara voy a usar un cucharón porque mi taza ya tiene jabón entonces no voy a ser contaminadero ¿verdad? ahí está media pero ahí les dejo por si le quieren tomar captura ese es el bicarbonato que yo compro y así compro el ácido cítrico la goma guar la goma santana todo ese tipo de productos que ocupo naturales para hacer los jabones vamos a rebondar ahí está vamos a mezclarlo bien 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 yo lo voy a colocar aquí vamos a ver esta no sale una botella es fácil dispensar de aquí entonces yo lo voy a dejar así también quiero mandar un saludito un abrazo y una felicitación de cumpleaños a silvia cebedo que siempre está ahí comentándome regalándome un like en cada vídeo cumpleaños hoy 9 de febrero entonces pues felicidades hermosa recibe un abrazo a la distancia con todo el cariño feliz cumpleaños pásatela bonito junto a toda tu familia pido a dios que te mande salud como siempre he dicho la salud es primordial lo demás viene por añadidura entonces que dios te dé salud y que te colme de bendiciones a ti y a toda tu familia a todos los tuyos a toda la gente bonita que te rodea cuídate mucho te mando un fuerte abrazo feliz cumpleaños y pues como siempre les he dicho espero mi rebanada de pastel porque a mí sí me gusta el pastel cuídense mucho nos vemos para la próxima les mando un fuerte abrazo ahí está su mezclita que me estaban pidiendo la bomba de jabones para trastes nos vemos el próximo vídeo bye